¡Seguimos! ¡El de Susos! Vamos a hablar de él, ¿cierto? El gran Martin Elías. El gran Martin Elías. Mi hermanito y mi hijo. Un aplauso para él. El recuerdo más bonito de tu hermano. Los tengo todos porque mi papá, al separarse de mi mamá, me confió en muchas cosas importantes, muchas responsabilidades. Y una de esas fue terminar de crear a mis hermanos y terminar de darles estudios. Y sostener a mi madre también, junto con la familia. Y bueno, yo desde muchacho estoy diseñado para eso. Me han creado con fundamentos para poder asistir a la familia en los momentos que sean necesarios. ¿Y le vas a hacer un homenaje igual? Claro que sí. Yo estoy grabando mi trabajo discográfico con José Mario Oñate. Un nuevo corionero. Y yo pienso que va a venir una canción de Martin muy bonita que se llama En un abrir y cerrar de ojos. Y también viene un homenaje a mi papá. ¡La mejor de las suertes, papá! Muchas gracias.